La sexagésima primera legislatura realizó el análisis del primer informe de gobierno del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, mediante la comparecencia de las secretarias y secretarios del gabinete estatal ante las correspondientes comisiones del Congreso del Estado. La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lic. Teresa Guajardo Berlanga, compareció ante las comisiones de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Transparencia y Acceso a la Información e Instructora de Juicio Político y Declaración de Procedencia en Materia de Responsabilidad Penal en el Palacio del Congreso del Estado de Coahuila. Durante la comparecencia, las diputadas y diputados presentes realizaron cuestionamientos a la secretaria sobre su trabajo realizado en este primer año. Gracias. 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 Gracias.